Hola Raza, ¿cómo están? Hoy, primero de diciembre, el primer día del último mes del año, como siempre y como todo el año, bueno, desde que empezamos, me ha estado acompañando mi gran amigo, el Sony, Don Ramón. Don Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Johnny, y sobre todo buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos. Pues sí, en este día sigue el frío aquí, al menos en nuestro querido y afamado Actopan. En otros lugares, al parecer, están peor que nosotros. Aquí todavía está soportable. Hoy, ¿a quién se festeja? Primero de diciembre, Don Ramón. Bueno, pues es un día muy importante para todos los que llevan el nombre de Eloy. Hay que festejarlos, aunque sea nada más con la familia, para que esta enfermedad que ya llegó para quedarse, no nos afecte a muchos más. Mañana se festeja a Eusebio Chevo, a todos los Chevos que conozco y que no conozco, pero nos están escuchando. Les mando felicidades desde el día de hoy. Mañana pueden festejar, pueden invitarnos los tamales, más no a la fiesta, porque la COVID sigue de lo más duro, pero creo que ya se cansaron de escucharnos. También hoy es día de la lucha contra el SIDA. Se nos ha olvidado que el SIDA vino para quedarse. Pues hoy es el día que se conmemora la lucha en contra del SIDA, Don Ramón. Bueno, también regresamos un poquito a las felicitaciones. Mando un afectuoso saludo a mi hermano que el día de mañana va a estar de mantener letargos. Pues un abrazote, carnal. También así mismo el día de hoy también se festeja, pues ya ven que todo el mundo ha puesto para festejos, pretextos para organizar algo. El día panamericano de la farmacia o los farmacólogos, no sé tú, Johnny, cómo se expresa esa. Pues los farmacólogos son los que acudimos y siempre nos sacan de apuros que necesitamos esto para el dolor, que esto ya lo más leve lo recetan. Pues le mando muchos saludos a mi gran amigo Lino de la farmacia María Magdalena y a todos los farmacólogos, tanto de Actopan, del estado de Hidalgo y del país. Pues Don Ramón, vamos a iniciar hoy martes, es día de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Bueno, estamos empezando con trabajos. Yo les agradezco mucho el que quieran sacar material dentro de nuestro programa, pero entiendo que tienen mucha carga de trabajo porque están trabajando en línea, preparando muchas cosas para el semestre que viene. Pero nos mandaron alguna información que vamos a pasar juntos. Aquí en Actopan, Don Ramón, tenemos cuatro carreras en el plantel de la universidad. ¿Cuáles son? Sí, serían las licenciaturas de diseño gráfico, derecho y desarrollo de las empresas, creación de desarrollo de las empresas. Esta carrera es la que... Y psicología, desde luego. Y psicología, vamos a ver el desarrollo, creación y desarrollo de empresas. Un pequeño video que la licenciada Marta Carrasco me mandó. Vamos a verlo juntos. ¿Qué hace un licenciado en creación y desarrollo de empresas? El licenciado en creación y desarrollo de empresas es un profesionista multidisciplinario capaz de crear y desarrollar una organización por medio de procesos de incubación. Utiliza estrategias innovadoras, competentes para detectar oportunidades de inversión, desarrollar proyectos de negocio, crear y consolidar empresas sustentables. Hola, mi nombre es Ángel Lucio, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y actualmente me encuentro cursando mi último semestre, el octavo, en mi licenciatura Creación y Desarrollo de Empresas en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Me encuentro estudiando en la Universidad Quantum Polytechnic University de Vancouver. El haber realizado mi carrera en una ciudad extranjera me ha ayudado a fortalecer y abrir mi panorama sobre la diversidad, me ayudó a perfeccionar mi idioma inglés, estando en este país y viéndome forzado a tener que hablar en todo momento y en todas circunstancias el idioma inglés. Entonces, yo los invito a que si desean reforzar un segundo o tercer idioma, anímense al programa de movilidad y puedan conocer otro país y puedan reforzar ese idioma. Nuestro perfil de egreso El licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas es un profesionista competente en la elaboración, evaluación y gestión de proyectos, incubar empresas y desarrollar planes de negocios, realizar labores de asesoría, capacitación y consultoría en el ámbito de la creación y desarrollo de los negocios. Si te interesa, checa la convocatoria en www.uaeh.edu.mx Escuela Superior de Actopan Marta, la profesora Marta Cisneros Contreras, perdón, licenciada, me equivoqué porque estoy pensando en otra persona, pero la licenciada Marta Cisneros nos va a estar acompañando a partir del próximo martes y probablemente durante el siguiente semestre escolar para estar hablando sobre esta carrera que es una de las más interesantes y se puede seguir con maestrías. Don Ramón, tú tienes nietos que están ya a nivel universitario, más o menos, ¿qué están estudiando? Bueno, yo por lo que sé casi no me involucro con ellos, pero por lo que veo que desarrolla es la comunicación, es lo que vi por ahí. De hecho, ellos organizaron un evento muy importante sobre la cuestión electoral y al parecer resaltó muy bien. Pues en estos días, don Ramón, ya una licenciatura ya no es suficiente, necesitan maestrías, doctorados, varios idiomas. Que bueno, pero muchachos, hay que echarle ganas aquí en San Vivo TV, vamos a estar acompañando siempre el desarrollo de las carreras y quién mejor que la Universidad Autónoma de Hidalgo, el plantel Actopan, la escuela superior, a quien les agradezco que siempre nos han acompañado, nos han acompañado la maestra Patricia y todos los docentes. Pasamos rápido, don Ramón, con esta información, ya que el INE de Actopan está mandando una convocatoria muy, muy interesante. Escúchenla y apunten los datos que vienen, don Ramón. Sí, desde luego, les pedimos encarecidamente que pongan mucha atención, ya que esta información que ellos nos van a vertir en unos segundos es muy importante para todos nosotros, sobre todo en la cuestión electoral, la cuestión de nuestra credencial, que tenemos por ahí algunas dudas, incluso están ofreciendo plazas de trabajo, entonces, la verdad, va a ser necesario que pongan mucha atención, porque a lo mejor alguno de nosotros nos va a interesar y nos vamos a involucrar en esos trabajos que están por venir de parte del INE. Están contratando, a eso queremos llegar. Si a ustedes les interesa trabajar en el INE, esta información les interesa. Vamos a pasar los videos. Como consejero presidente del Consejo Distrital, aquí en el Instituto Nacional. Pues bienvenidos con una mirada a esta institución. Estamos en la sala de sesiones, es el recinto oficial, donde el Consejo Distrital, que es el órgano que tiene a su cargo la vigilancia sobre el desarrollo de los procesos electorales en este distrito, lleva a cabo sus sesiones, de manera que es un placer estar compartiendo con ustedes algunos temas que tienen que ver con el proceso electoral que ya está en marcha, y que decirles que el pasado 7 de septiembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio inicio con el proceso en todo nuestro país, el proceso electoral que tendrá legislativo el próximo año 2021, el 6 de junio, es la cita para que toda la ciudadanía del país acude a las urnas para llevar a cabo la reparación en todo el país de los diputados que integran el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, es una parte del Poder Legislativo de la Unión, que se está dando, son 300 diputados, 300 a nivel nacional que se dirigen de manera directa por votación directa de la ciudadanía, y 200 diputados que se dirigen por el principio de la representación proporcional. Quisiera yo dar un programa muy general en lo que implica el proceso electoral en el cual nos encontramos un beso y decirles que el día de mañana, primero de diciembre de los 20, en este recinto estaremos llevando a cabo el banderazo de arranque a las actividades inherentes al proceso electoral en nuestro ámbito de competencia. Este distrito electoral está en tres con canciones de la copa, tiene una geografía electoral muy amplia, comprende 19 municipios, 300 secciones electorales, y el compromiso del Instituto Nacional Electoral está respetado desde este inicio en el sentido de garantizar a toda la ciudadanía de los 19 municipios el ejercicio de sus derechos políticos electorales en el ámbito de las instituciones que el INE tiene. Tendremos en todo el país, como se ha dicho, la aprobación de los diputados, pero también hay elecciones de cargos de elección popular de autoridades locales. Se trata de un proceso electoral muy importante, de hecho está catalogado como un proceso electoral más grande, más amplio en la historia político-electoral de nuestro país. Incluso es una elección en donde estará en disputa más de 21.000 cargos, es decir, más cargos todavía de los que se renovaron en 2018. A nivel federal, repito, son diputados federales, hay 15 entidades federativas donde se llevará a cabo una relación de gubernaturas, hay más de 640 diputaciones locales por el principio de violencia relativa, y más de 400 por el principio de reclamación proporcional, más de 1.500 alineamientos en todo el país, alcaldías, la ciudad de México, y se trata de un proceso de verdad enorme, es un gran reto para el Instituto Nacional Electoral, porque hay que recordar que desde el 2014, derivado de la reforma electoral a la Constitución, al Instituto Nacional Electoral, le ha otorado facultades para intervenir en procesos electorales locales. Pero de manera concreta quisiera yo decir que en el estado de Hidalgo tenemos dos tipos de elección, renovaremos los diputados federales, 7, 1 por cada distrito electoral federal, y renovaremos el Congreso del Estado, en el Estado son 18 distritos locales, 18 diputados bajo ese principio de violencia relativa, y 12 diputados por el principio de representación proporcional, en total 30 diputados locales y 7 diputados federales. Y el INE se va a encargar de organizar la elección para ambos procesos. Nos va a corresponder y integrar las luces directivas de casilla, capacitar a la ciudadanía que estará recibiendo, registrando y contando los votos el día 6 de junio, y tendremos a nuestro cargo un sinfín de actividades. Ese es el panorama general de la situación actual electoral en este ámbito de competencia, y tengo el privilegio de estar acompañado en estas salas de sesiones por la y los locales que integran cada una de las áreas de esta oficina, que son los titulares y los responsables de la ejecución de un sinfín de actividades, pero cada uno de ellos tiene a su cargo, bajo su ámbito de competencia, ciertas atribuciones, ciertas actividades que llevan a cabo, y para ello permitan representárselos. Primeramente, al licenciado Manuel M. Serrano, es el local secretario, y él les va a hablar sobre un tema que está vigente. Se trata de una comunicatoria donde estamos propiamente reclutando e invitando a la ciudadanía para que se incorpora a qué tipo de límite. Si desean trabajar con nosotros, pues él dará a los pobres menores, bajo qué modalidades, en qué figuras operativas, y lo único que requerimos aquí es compromiso. Compromiso, desde luego, un compromiso ciudadano, un compromiso por el niño. Entonces, él va a hablar sobre ese tema, y le estaría yo saliendo un saludo a la comisión de Manuel M. Serrano, quien es el local secretario de esta oficina. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Un servidor hablando ahí, como tal secretario de la Junta del INE, en la actualidad. Quiero hablarles muy brevemente sobre la convocatoria para trabajar en el Instituto Nacional Electoral como capacitador, asistente electoral, o bien como supervisor electoral. Esto se puede hacer en línea en la página electrónica En esta página electrónica pueden las personas interesadas ingresar y saber los requisitos para poder trabajar como supervisor o capacitador electoral en el ya proceso electoral concurrente 2020-2021. Fechas importantes, el día de mañana, a las 18 horas, aquí en la 0-3 Punta Distrital del INE, en la avenida 5 de mayo, 182, Colonia Centro Sur, de aquí de Actopan podemos recepcionar sus documentos. ¿Qué documentos? Son cuatro documentos básicos que nos pueden tener que presentar para poderse inscribir y participar en el examen correspondiente. Número uno, original y copia del acta de nacimiento, en su caso, carta de naturalización. Dos, credencial para votar vigente del distrito correspondiente o comprobante del trámite aquí en el módulo de atención ciudadana. Tres, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses y comprobante o constancia de estudios que acredite el nivel educativo mínimo secundario. Con estos cuatro documentos, ya sea en forma electrónica, ya sea en forma física, que vengan a la Junta, podemos emitir sus trámites y pasar a la segunda etapa que sería el día 12 de diciembre el examen correspondiente y de ahí pasaríamos a las entrevistas y a la contratación respectiva en el mes de enero de ambas tribunas. Un teléfono local que tenemos es el 772-728-1460-81461. También tenemos el 804-33-2000. Y a todas las personas interesadas, muchas gracias por su atención. El compañero vocal de organización va a continuar con la exposición de convocatoria de observadores electorales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo O'Leal. Yo soy vocal de organización electoral de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Hidalgo, un cabecera en la ciudad de Europa. Queremos hacer una invitación a la ciudadanía en general que desee conocer acerca del desarrollo de los procesos electorales, las actividades que se realizan, a que participen con nosotros como observadoras, observadores electorales. A través de esta actividad, la ciudadanía puede observar los procesos y ayudarnos a olvidar la actividad electoral. Es muy importante que la ciudadanía participe y esta es una forma en la que pueden hacerlo. Los invitamos a que ustedes se acerquen con nosotros aquí en las instalaciones de la CD3 Junta Distrital Ejecutiva del INE en la avenida del Centro de Mayo, número 182, Colombia Centro Sur. Y con gusto les vamos a dar mayor información acerca de esta convocatoria. Igual, si gustan, pueden obtener esta información a través de la página pública del INE en www.ine.mx Y el registro o la participación es muy fácil. Hay que consultar la convocatoria, registrarse, tomar un curso de capacitación, obtener la acreditación y en este proceso electoral tenemos una nueva modalidad. Si usted está interesado en participar como observador electoral, puede igual hacer su registro en línea a través del portal observadores.ine.mx y de esta manera también puede participar con nosotros. Y pues, de momento es todo. Agradezco su atención. Ah, va a continuar mi compañera la licenciada Lady Abigail Rosas Martínez, que les tiene también información muy importante acerca del registro federal de electores. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lady Abigail Rosas Martínez. Soy vocante al registro federal de electores en esta 03.d y en esta ocasión es grato compartirle a la ciudadanía que el Instituto Nacional Electoral a través de la dirección ejecutiva del registro federal de electores está trabajando a través de los módulos de atención ciudadana en una campaña anual intensa de actualización del programa electoral. Esta campaña realiza en el hecho de que con base en los movimientos en que la ciudadanía agrandice en los módulos de atención ciudadana del 1 de septiembre de 2020 al 10 de febrero de 2021 se actualizará el padrón electoral y el listado nominal de electores que se utilizará en las elecciones que se realizarán el próximo 6 de junio de 2021. Por ello, es importante invitar a toda la ciudadanía a que acude a realizar los movimientos que sean pertinentes para contar con su credencial actualizada. Cabe precisarles que los movimientos y los plazos así como los requisitos son los siguientes. La renovación de las credenciales por pérdida de emergencia incluye credenciales que hayan calcado en el año 2019 y las que estén por hacerlo al 31 de diciembre de 2020 y tienen el plazo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2020. La inscripción al padrón electoral incluyendo a las y los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el 6 de junio de 2021 podrán regresar su trámite a más tarde que el 10 de febrero del 2021. Actualización del padrón electoral como son notificación del cambio de homicidio corrección de datos personales y o en dirección y tienen también hasta el 3 de febrero del 2021. Reposición de credenciales o robo extravío o deterioro los ciudadanos podrán acudir hasta el 10 de febrero para realizar dicho trámite. Las entregas de credenciales que a la fecha han realizado un trámite y realizarán tendrán hasta el 10 de abril del 2021 para poder recoger su credencial y por ello poder ejercer su derecho al voto en la próxima elección. Hay un tema importante y se invita a toda la ciudadanía que ha regresado su trámite y que está por lo de hacerse es decir en el mundo de la creación ciudadana se mantiene su credencial hasta por dos años para que el ciudadano pueda acudir a recoger su credencial y los ciudadanos que no han realizado esta conclusión a su trámite tienen hasta el 28 de torneo para hacer del 2021. Posterior a ello se procede a su destrucción y baja del parla electoral. La revisión del estado nominal será hasta el 1 de marzo del 2021 y conclusión del 20 de abril para que los partidos políticos puedan revisar nuestro estado nominal y dar la identificación que corresponde. La reimpresión de credenciales sin modificación de datos es decir que posteriormente de febrero requieran su credencial por alguna causa podrán hacer una reimpresión de la misma y su conclusión será hasta el próximo 25 de mayo. Los requisitos para revisar dichos trámites son acta de nacimiento original indudablemente todos los ciudadanos deben presentar este requisito. Una credencial como medio de identificación la cual debe contener fotografía y debe ser vigente y un comprobante de homicidio no mayor a tres meses ya sea agua, luz, previa, teleno, etc. De estos dos últimos requisitos que se han mencionado en caso de no contar con ellos o que su comprobante de homicidio no nos esté dando la información correcta de la dirección podrá presentar dos estilos los cuales van a corresponder al municipio de donde realizar el ciudadano que requiere el grano ellos con su credencial vigente. Asimismo me permito comentarles que el instituto preocupado por la seguridad de integridad tanto de los funcionarios que integran a todos los ciudadanos así como de la ciudadanía ante la pandemia potenciacional se da a cumplir estos adivantes protocolos de seguridad entre ellos que todos los ciudadanos que acudan a la moda de la atención ciudadana cuenten indudablemente con cubrebocas se les hace la aplicación de que la antigua pelea así como la toma de la licencia del pueblo por ello se les invita que al acudir a la moda de la atención ciudadana cuenten con estos requisitos asimismo se les informa que también en el lado de las medidas que se han tomado en el módulo fijo distrital invitado de la avenida 5 de mayo en la 782 Colombia en el centro del sur solo podrán acceder a realizar el trámite las personas que hayan programado su cita en la página www.ine.me con la aplicación esto es informarles que también en el lado de los protocolos en los municipios de Vizcahuana de Juárez de Ángeles a totalmente en la arquitectura de Ángeles cuentan con módulos de atención ciudadana de manera fija y ahí podrán acceder la ciudadanía de municipios cercanos a realizar su trámite muchas gracias por su atención y es cuanto respecto al área del regreso federal de lectores bien pues muchas gracias a mi compañera Europea de la Universidad de Electores y a nuestros compañeros vocales hemos proporcionado de manera muy general la información que se está generando con motivo repito de este proceso electoral en donde se requiere sin lugar a dudas de una participación ciudadana como ya vieron se trata de diversas formas de participación modalidades de incorporarse con la institución de incorporarse con los procesos electorales y que de alguna manera llevan de cerca lo que es esta idea sabemos que el contexto en el que nos encontramos es un contexto difícil complicado porque el tema de la crisis sanitaria con el cual estamos expresando continúa está muy fuerte todavía así que la invitación es para que continuemos cuidándonos que continuemos tomando las medidas precatorias correspondientes para que evitemos el riesgo de los contagios quisiera únicamente para cerrar esta entrevista comentar que ya lo que mencionó la merita es el vocal secretario nos podemos incorporar al Instituto Nacional de Educación viéndolo como una opción laboral para todas aquellas y todos aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos y que quieran trabajar en el índice esto si se trata de un trabajo el ser capacitador es un profesor electoral es un trabajo que el Instituto Nacional Electoral de todo el país está ofertando y que en el caso concreto aquí de esta oficina de ECTOPA pues estamos llevando a cabo este proceso de selección del personal para el caso de la observación electoral que es una modalidad de participación se trata del ejercicio de un derecho ciudadano no remunerado no se trata de un empleo o de un cargo que vaya a ocupar dentro del índice no es el ejercicio de un derecho ciudadano el poder observar poder enterarse poder participar poder verificar cómo se llevan a cabo las actividades diversas de lo que es un proceso electoral y de lo que son las elecciones y por el lado de la localidad de la participación de electores lo que comentó mi compañera la licenciada pues están ahí los periodos para que la ciudadanía acuda de manera oportuna a hacer su trámite y obtener su credencial para votar con la ciudadanía ya lo menciono los requisitos y bueno lo más importante es que en el contexto en el cual estamos trabajando y dando y brindando detención a la ciudadanía implica que observemos y cumplamos los protocolos para dar esa debida atención en virtud de la contingencia sanitaria en la que nos encontramos así es que habrá que tramitar una cita previa para que el día y la hora en que el ciudadano tenga la oportunidad o la posibilidad de acudir al mundo para hacer su trámite con gusto será atendido entonces resumiendo pues yo agradezco mucho a todos los seguidores de este programa enviándoles un saludo un saludo y desde luego diciéndoles que las puertas del Instituto Nacional de Plan se encuentran abiertas para que en los mundos vengan a su trámite o bien en las oficinas vengan a su informe se involucre la forma en que puede incorporarse al INE para que participen en este proceso yo les agradezco muchísimo y le reitero que el Instituto Nacional de Plan pues es una institución al servicio de la ciudadanía que todos los trámites que hacemos para obtener la credencial son totalmente gratuitos y que estamos pues para atenderles de la manera que ustedes merecen así que muchísimas gracias por su atención que tengan un buen esta invitación se hizo únicamente a San Vivo TV no va a salir en otra parte así que si conocen a alguien que le interesa trabajar en el INE pues pasen el video o el link para que lo vea porque vuelvo a decir que fue únicamente para San Vivo TV donde nos expusieron todas las actividades que están haciendo contratando gente habrá también para observadores posteriormente lo de las credenciales de elector tenemos hasta finales de diciembre para que soliciten recuerden que no pueden llegar al instituto así nada más de buenos días ya llegué hay que sacar cita en la página triple www.ine.mx y ya con la cita que la pueden imprimir se presentan y ahí es donde les hacen cualquier trámite sea nueva credencial renovación corrección de datos totales un sinfín de información que nos dieron don Ramón es cierto es ojalá les haya servido esta información que nos dieron los vocales son gente que domina bien el tema puesto que estas cuestiones de la ley electoral pues son muy serias entonces están ahí las mejores personas calificadas estos son no nada más son que llegan y ya le dieron el trabajo no pasan varias pruebas para que en ese momento pues vean la mejor calificación y les den el puesto bueno a mí me toca por decir así yo estoy representando a un instituto político allí en esta junta en este distrito que dicho sea de paso es el 03 para que no haya confusión entonces toda la invitación la gente que quiera que solicite un empleo bueno si hay alguna duda que se presenten ahí en la oficina allí les van a dar pues toda la información necesaria ya que ahí nos dieron pues todo lo que se requiere pero sin embargo si no alcanzaron a apuntar por ahí los detalles pues preséntense ya saben dónde dónde están las oficinas ahí donde sacamos nuestra credencial está un edificio grande allí siempre habrá gente muy amable por algo ellos fueron certificados como una de las juntas con mayor resultados entonces por algo se las habrán dado me toca desde luego les comentaba que estamos allí representando a un partido y precisamente en la comisión de vigilancia es donde se recepcionan todas las credenciales que están por entregarse o las que se van a anulificar da tristeza realmente ver cómo periódicamente mucha gente va a solicitar sus credenciales y por alguna razón no las van a recoger posiblemente son varias causas que solamente ustedes sabrán el motivo por el cual no las recogen es triste ver cuántas credenciales se tienen que pues realmente echar a la basura porque mucha gente no la recoge todo eso con gasto desde luego a la nación entonces pues pensemos reflexionemos además de que si ya no fue usted a solicitar o recoger su credencial de nuevo inscripción bueno esa es al notificarse se va ya no queda en el padrón entonces no le extrañe que un día vaya por allí a las votaciones y que no está usted ese es el motivo de una de las causas porque ya no va a estar y si encontró la viejita no le va a servir así que hay que estar pendiente es un documento muy importante para todos nosotros hay que recogerla recuerden que por algo fuimos a solicitarla y no se vale dejarla para que la destruyan también les informo que espero que en esta semana nos va a visitar el licenciado Daniel Arrieta Carrasco quien es el ejecutivo de aquí de la oficina del INE con derecho de réplica por todas las entrevistas que hemos dado él quiere contestar y darnos su punto de vista oficial sobre el tema bueno pues como siempre el tiempo nos rebasa recuerden que estamos ya en el mes de navidad en el mes del año viejo noche vieja año nuevo el próximo mes hemos visitado algunas calles en actopan varias ya pusieron sus luces muchas felicidades felicito a el fraccionamiento nuevo actopan que han puesto increíble decoración de luces faltan otras casas otros negocios que no lo han hecho recuerden que esto nos va a alegrar un poquito este año tan difícil que tuvimos recuerden suscribirse a nuestro canal aprieten la campana para que les dé aviso a todo lo nuevo todo lo que hacemos pues nosotros vamos a seguir primero Dios por mucho tiempo aquí informando este canal es para mexicanos actopenses y para quien guste hablar o mandar un mensaje o decir lo que quieren decir participen agradecemos mucho a la gente que constantemente nos mandan sus comentarios como la señora Jaradá como muchas otras personas de verdad muchísimas gracias por estarnos tomando en cuenta aquí estamos para servirles don Ramón si no olvidemos a nuestro gran amigo Mardonio González que también está pendiente del programa y bueno nuevamente un afectuoso saludo para todos los aquí los vecinos del centro de actopan que también pues nos honran con sintonizándonos por mi parte pues les agradecemos el hecho de habernos permitido entrar a sus hogares estaremos viendo en el siguiente de la serie buenas tardes buenos días buenas noches hasta mañana o cuando gusten vernos no 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 no